Muchas gracias, señora presidenta. Permítanme, señoras y señores procuradores, que un día como hoy, y dado que hay cosas que no deben caer en el olvido, comience este pleno recordando el asesinato hace 17 años de Ernest Yuc, un destacado servidor público y uno de los arquitectos de nuestro estado de bienestar al que todos debemos seguir honrando. Y me gustaría, señor presidente, señor Herrera, preguntarle por cómo evalúa los resultados de los instrumentos y las actuaciones emprendidas en Castilla y León para luchar contra la violencia de género. Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Señor Tudanca, mientras exista un solo caso de violencia de género en la comunidad, no podremos valorar de forma positiva ni suficiente el conjunto de las políticas e instrumentos para luchar contra esta lacra. Lo que sí que yo quiero afirmar aquí es que a lo largo de estos años estamos completando y avanzando, en colaboración también con el tercer sector, con muchas asociaciones que trabajan en este ámbito para mejorar la respuesta de la sociedad frente a esa lacra. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Tudanca Fernández tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Más de 800 mujeres, señor Herrera, son las que han sido asesinadas en nuestro país solo en los últimos 15 años en los que hay estadísticas y esto debiera servir para que nos hagamos una idea de la magnitud, de la enorme magnitud de este drama. Es verdad que contra la violencia de género, y por eso hacemos hoy esta pregunta, hay que luchar primero visibilizando cuál es el problema, cómo es el problema. Y esa iniciativa política y social, ese compromiso es el que ha tratado de impulsar siempre el Partido Socialista desde que en el año 2004 se aprobara la Ley Nacional de Lucha contra la Violencia de Género. Después, es verdad que con muchas reticencias logramos que también aquí, entre todos y todas, hubiera una ley autonómica contra la violencia de género. Luego tuvimos que, contra muchas reticencias, insistir en que debíamos hacer el desarrollo reglamentario para dotarnos de esos instrumentos para luchar contra esta lacra. Más recientemente hemos impulsado, una vez más, luchando contra muchas reticencias por parte de su grupo, hemos logrado que se firmara un pacto nacional contra la violencia de género y que además este contuviera no solo medidas, no solo propuestas, sino también una memoria económica, que es de lo que se trata, que haya recursos suficientes. En estas Cortes se ha aprobado, se ha puesto en marcha una comisión no permanente y yo quiero aprovechar hoy también para darle la enhorabuena al trabajo de todos y todas aquellas que han estado haciendo aportaciones, trabajando de forma incansable, pero le diré que nos parece urgente acordar ya definitivamente las conclusiones y con ello poner en marcha nuevos instrumentos, nuevas propuestas, nuevos mecanismos y nueva financiación para luchar contra la violencia de género en nuestra comunidad, contra todos los tipos, todas las clases de violencia de género. ¿Y por qué consideramos que es urgente? Primero porque se está recrudeciendo en nuestra comunidad y en nuestro país la violencia de género y el machismo, la violencia contra las mujeres y la lucha por la igualdad que tiene que ser un compromiso diario. Es verdad que el machismo está contraatacando, está contraatacando de forma muy dura y debemos hacer todo lo posible por pararlo. Y es verdad también que en nuestra comunidad ha habido recortes muy importantes que tienen que ser recuperados. En 2012 ustedes cerraron el centro de igualdad. Desde 2009 hay casi 5 millones de euros de recortes acumulados en las políticas de lucha contra la violencia de género en Castilla y León. Los agentes de igualdad en las entidades locales ya no reciben la ayuda de la Junta de Castilla y León para su contratación, cero euros desde el año 2013. Y las ayudas para las asociaciones que luchan contra la violencia de género son claramente insuficientes. Pero hoy no me quería centrar en los reproches sino en los compromisos. Yo creo que el primer compromiso debe ser de los hombres. Hace ya mucho tiempo que hemos dejado a las mujeres solas luchando por la igualdad, luchando contra la violencia de género. Creo que debemos ser los hombres, ustedes y yo, todos los hombres que nos dedicamos a la política y los que no, los que demos un paso adelante para ganar esta batalla. Junto a las mujeres que hace demasiado tiempo, insisto, hemos dejado solas. Y porque hay algunas cosas que no han cambiado. Hace poco escuchábamos a un europarlamentario polaco decir absolutas barbaridades culpando incluso de la despoblación de la que tanto se habla en Castilla y León a las mujeres que se dedican a trabajar fuera de casa. Esas fueron sus escandalosas palabras. Pero hemos visto también en los tribunales como una repugnante manada ponía en tela de juicio incluso la vida diaria de una joven que era la víctima. Y no podemos consentir que en este país se ponga en tela de juicio a la víctima y no se castigue y se juzgue a los verdugos. Stuart Mill hace ya más de 100 años dijo que la mujer es la única persona que después de probado ante los jueces una injusticia se queda entregada al injusto, al reo. Y pareciera que no hemos avanzado tanto en este país. Por eso le quiero pedir su compromiso. Para que dentro de ese pasto de Estado contra la violencia de género logremos que el año que viene se aprueben o no los presupuestos haya 200 millones de euros más que se van a destinar a las comunidades autónomas y a las entidades locales para luchar contra la violencia de género. Ayúdeme, señora Herrera, a ver si entre los dos conseguimos que el gobierno destine el año que viene esos 200 millones de euros. Muchas gracias. 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 Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Su señoría conoce que ese pacto de Estado existe. Yo también conozco y, por tanto, aquí subrayo y reitero que la iniciativa en el Congreso de los Diputados para ese pacto de Estado fue del Grupo Parlamentario Socialista. Yo quiero también poner de manifiesto, y me hubiera gustado, en un lógico y recíproco ejercicio de equilibrio y de justicia, que sobre ese pacto se habló y fue objeto de acuerdo en la conferencia de presidentes del pasado mes de enero. Usted lo recordará. Y no precisamente por casualidad, sino porque hubo un pequeño grupo de comunidades autónomas entre las que Castilla y León también hizo la propuesta de incorporar esa propuesta que se transformó en un acuerdo. A ese acuerdo y a ese pacto, Castilla y León han aportado 23 medidas en concreto. Y sabe, su señoría, que en este momento estamos trabajando precisamente con los agentes del sector, con quienes constituyen o han querido adherirse a ese pacto, la transposición, la incorporación, la traducción a Castilla y León de ese pacto de Estado. De manera que lo que usted me pide va por delante, está concedido. Incluso el pacto firmado por nuestros partidos a nivel nacional contempla mil millones en cinco años. Luego, por lógica, por justicia, en la medida en que este no es un asunto que pueda esperar dos o tres años, hay que reforzar ese conjunto de políticas. Algo parecido a lo que estamos haciendo aquí. Yo no puedo, de verdad, y se estará discutiendo y se discutirá en los próximos días en la comisión correspondiente de estas Cortes, reconocer o subrayar la afirmación que su señoría ha hecho de los recortes en las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia de género en los presupuestos de la comunidad en los últimos años. Es más, yo le pido a usted que cuando estos días subraya, alardea o intenta lucir el que han presentado ustedes unas enmiendas en virtud de las cuales incorporan un millón de euros más a la previsión inicial del proyecto de presupuestos, lo recapacite, lo estudie. Ustedes no hacen más que desnudar un santo para vestir otro, transponer o transferir determinadas partidas que están en el propio presupuesto a otras partidas que incluso desde nuestro punto de vista no son o no deben ser prioritarios. Mire, usted me habla de los centros de acogida y de atención a las víctimas. Ustedes no pueden pretender centralizar en un único centro en la comunidad. Es un proceso de recentralización que va en contra de la descentralización también en la atención de las víctimas. Por lo tanto, mire, nosotros vamos a continuar en esa línea, pero de mano tendida con ese modelo de objetivo violencia cero que lo que pretende es sensibilizar a la población, formar a los profesionales, coordinarse entre todas las administraciones y mejorar el conjunto de servicios de atención a las víctimas. Y con los recursos presupuestarios para el año 2018, precisamente, vamos a intentar mejorar en todas estas líneas. Vamos a aprobar en el año 2018 un plan de prevención de la violencia intrafamiliar. Vamos a poner en marcha una plataforma de formación online de los profesionales. Vamos a culminar la coordinación informática con el Ministerio del Interior y habrá nuevas ayudas y beneficios fiscales para los huérfanos de las mujeres víctimas. Señor Tudanca, de acuerdo, mano tendida, vamos a seguir trabajando, vamos a coincidir, porque esto es también un asunto de comunidad, un asunto de sociedad, un asunto de progreso. Está bien, en vísperas del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, hacer publicidad, hacer propaganda, tomar iniciativas. Pero yo creo que, sinceramente, coincidirá, su señoría, conmigo, que en esta materia lo que hay que hacer es trabajar a poder ser juntos, a poder ser unidos los 365 días del año. Muchas gracias.